Contratar un seguro de viaje es una de las cosas más importantes que debes hacer antes de tu viaje a Australia. Es un paso que no puede saltarte, es casi obligatorio. El pajarito. Cuando viajamos a Australia no tenemos sanidad gratuita como en nuestro país. La sanidad en Australia para los extranjeros es de pago y es muy, muy cara. Para que te hagas una idea, si vas a urgencias y tiene que ver un médico tendrás que pagar unos 100 dólares. Si tienes que estar ingresado una noche en un hospital te harán pagar de 300 a 1.200 dólares la noche. Y si hablamos de intervenciones quirúrgicas los precios se disparan y te pueden costar desde 10.000 dólares hasta 50.000 dólares una operación. Os dejo un link aquí abajo por si queréis pasar los dólares que os he dicho a la moneda de vuestro país y así os asustáis un poco. No me dejas ir a barra, tranquila. Callaros. Shut up. Se les tiene que hablar en inglés. Para que hagan caso. A todos aquellos que pensáis que contratar un seguro médico es un gasto innecesario o a todos aquellos que decís Oh, es que a mí nunca me pasa nada o yo nunca me pongo enfermo. Yo os digo una cosa. Nunca, nunca, nunca puedes saber cuándo vas a tener un accidente o cuándo te vas a poner enfermo. Las enfermedades no llaman a la puerta, no dicen Oye, mira, soy tu apéndice, ¿me puedo inflamar ahora? O espero que llegues a tu casa. O sea, no, no, no es así. O sea, no, no van a avisar. Así que si te pasan a Australia y no tienes un seguro que te cubra eso, la has cagado. La has cagado. Disfrutar debería ser uno de tus objetivos principales en Australia. Te vas a mover más que nunca. Vas a coger aviones, vas a coger trenes, buses, bicis. Todo para moverte lo mejor que puedas. Estarás explorando todo el día. Explorando la ciudad, explorando nuevas comidas, nuevas bebidas. Vas a la playa a dormir con los amigos. Harás todo lo que sea. Te lanzarás en paracaídas. Todo lo que sea para disfrutar de tu aventura. Y habrá el tío listo que debería Ay, yo no sé si hacerlo porque es que... ¿Y si me pasa algo? ¿Y si es que... Es que no tengo seguro? Pues, oye chico, estás yendo a Australia. Aprovechalo porque a lo mejor es la única vez en la vida que vas a Australia. Así que, veniros, veniros a hacer todo lo que queráis, contratar un seguro y viajar tranquilos. Y ya está. Esto lo vivís una vez en la vida. ¿Lo recordáis? Para todos aquellos que venís con el visado de estudiante, debéis saber que es obligatorio contratar el Overseas Student Health Cover. Que es OSHC. Es el seguro médico obligatorio para que nos aprueben el visado. No os preocupéis porque los que vengáis con os de YouTube, nosotros nos encargamos de todo. Y debéis saber que este seguro es mayoritariamente un seguro médico. Y por lo tanto, deja de cubrir otros aspectos. ¿Es suficiente para viajar a Australia? Sí, por supuesto. ¿Es recomendable contratar un seguro que me cubra más cosas? Sí, siempre es recomendable tener más coberturas. Eso sí, los que viajéis con el visado de estudiante y una vez en Australia cojáis otro visado, por ejemplo, cuando se os acaba el de estudiante, queréis viajar y os cogéis el visado de turista, tenéis que pensar que el seguro que teníais antes ya no os cubre. ¿Vale? Cuando dejáis de ser estudiante, ese seguro ya no es válido y por lo tanto, si estamos de turistas, tenemos que contratar un nuevo seguro. ¿Vale? Sobre todo, no os olvidéis de contratarlo. Estos pájaros, no callan. Un buen seguro de viaje, como el mío, que os lo enseñaré más adelante, aparte de cubrirte los gastos médicos, te ofrece otras coberturas que son igual de útiles e importantes a la hora de viajar. El primero de ellos es la repatriación. ¿La repatriación qué significa? Significa que si te sucede algo grave, el seguro te va a cubrir la vuelta a casa, o sea, te va a llevar a casa con coste cero. Un buen seguro de viaje también va a tener coberturas legales y compensaciones. Compensaciones por si pierdes el equipaje, compensaciones por si los vuelos se retrasan. Todo tipo de compensaciones que van a hacer que cualquier cosa que no funcione en tu viaje pueda ser recompensada por tu seguro. Y ahora es cuando me preguntáis cuál es el mejor seguro del mercado. Pues no lo sé porque hay mogollones. Lo que sí que sé es que hay muchos viajeros que utilizan el mismo seguro. Por algo será, ¿no? Pues muchos de ellos utilizan IATI seguros. Hemos investigado y nos hemos puesto en contacto con ellos para que nos contaran un poco sus condiciones. Podemos confirmar que tienen unos precios muy asequibles y muy buenos. Si encontráis algo más barato en el mercado, sobre todo miraros las condiciones. Tienen asistencia 24 horas y en español. Que cuando estás en el extranjero, en Australia, y tienes una urgencia y tienes que explicarla en inglés, no me lo quiero ni imaginar. Así que mucho mejor si contactas con alguien que te habla tu idioma. Además nos encanta porque trabajan online como nosotros. Para contratar un seguro solo tienes que entrar en su web que te dejo aquí abajo, seguir el proceso, primero elige el que más te gusta, luego sigues el proceso y te llegará un email con la póliza de seguro y las condiciones. Muy fácil, muy muy fácil. Para los estudiantes de OSU2 y ex estudiantes nos ofrecen un 10% de descuento. Si queréis beneficiaros solamente tenéis que enviarnos un email a hello.osu2.com y os daremos el link directo con el descuento. Bueno pues yo ya estoy en Australia, no sé si oís los pájaros. Yo esta vez me he venido con un visado de turista durante tres meses y por lo tanto me he contratado un seguro. Yo esta vez he contratado un seguro de IATI, se llama Seguro Estrella y me cubre hasta 100.000 euros de gastos médicos. Tiene un montón de coberturas, de complementos, de compensaciones por si me roban, por si me pierden la maleta, por si cualquier cosa me cubre algo de IATI. Así que estoy súper tranquila, el primer día ya me fui a surfear, he ido a todos los lagos y no voy a dejar de hacer nada porque tengo un súper seguro ahí detrás. Que si en cualquier momento me pasa algo, sé que van a estar ahí. Así que pim pam pum, esto se ha acabado. Si te marchas a Australia, por favor, hazme el favor de contratar un seguro, irte tranquilo, disfrutar a tope. Un besito, chao, chao.